¡Guapa! ¡Olé! 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 la verdad la pura de esa mañana que lo que se come ya que se come ya que tristeta que se fueron que tristeta y lo que perdieron será lo que yo quiera que lo que no quiera que lo que no quiera compañero lo que me importa la locura Y el viento se lleva el viento, y el viento lleva el mar Si mi corazón me quiera, con él me quiero yo Si mi corazón me quiera, con él me quiero yo, yo, yo Que tú me querías un poco más, que tú me querías un poco más Porque la tengo que ver llorando, porque yo pienso que tú estás pensando Pensando que al aire estoy loco, la mente ilusión Y el viento, la inmensa locura, que mis sueños te pierdo Si mi corazón me quiera, con él me quiero yo ¡Señoré! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!